familia sean bienvenidos a un nuevo sorteo del canal ya hace mucho que no hacíamos uno de estos y bueno esta vez es en celebración por haber llegado a los 40 mil suscriptores les quería agradecer muchísimo por tanto apoyo y como les prometí en celebración estaré enviando a un afortunado suscriptor los premios oficiales de duelings que ahorita les voy a estar mostrando y también explicaré cómo participar primero que nada la chamarra oficial del juego con todo y su estampado en la parte de atrás con todo y su yuma astral y yugis muy cómoda y un poco caliente supongo que eso es porque hace mucho calor ahorita y el segundo premio está en esta cajita no no se preocupen nos va a proponer matrimonio es una pequeña moneda yo déjeme sacarla para que también vean la parte de atrás oficialmente de duelings de konami y tiene el símbolo de sexal en la parte de adelante y bueno esta va a ser mía porque ya la estoy manoseando demasiado ya ya se tienen mis huellas pero no se preocupen tengo un montón más de hecho este concurso lo voy a volver a repetir cada vez que lleguemos a 5 mil suscriptores más es que decir la siguiente vez será los 45 mil ya que tengo alrededor de 9 de estas moneditas así que todavía hay premios para el futuro y bueno para participar es muy sencillo en la descripción encontrarán el enlace para esta página y primero que nada les va a pedir que hagan un login con cualquiera de estos métodos esto más que nada es para tener el contacto de ustedes para cuando ganen el premio y no se preocupen no les va a mandar ningún virus ya muchas veces hemos usado esta página y jamás me han reportado de que oye se me bajó un virus o algo así así que esténse tranquilos vale una vez que hacen el login ahora sí les va a aparecer así la página ya nos van a tener que hacer cada una de estas acciones para ir consiguiendo puntos y a quien complete todas va a tener cinco puntos extras diarios y bueno absolutamente todo es free to play así que para todo es gratis pues así que yo creo que la mayoría todos van a poder hacer y bueno así como dice aquí este premio durará hasta siete días el próximo lunes lunes primero de mayo me parece que es a las siete de la noche estaremos en directo y ahí voy a sacar el ganador el directo será exclusivamente en twitch entonces si quieren ver al ganador si quieren ver si salieron o no pueden pasarse por ahí twitch slash xenoblor aquí mismo les envía al canal de twitch para entonces si es muy sencillo y como dije en el futuro vamos a estar haciendo más de estos concursos un poco más de premios para ustedes cada vez que alcancemos 5 mil suscriptores más así me despido y les deseo muchísima suerte a todo el mundo y les vuelvo a agradecer por todo el apoyo y nos vemos en la próxima bye bye